Vamos a conversar inmediatamente con Ricardo Limo, director de exportaciones de PromPerú. ¿Por qué? Pues se espera que Perú Moda Deco 2023 genere expectativas altísimas de negocio, superando los 80 millones de dólares superior incluso a lo que se ha registrado en el 2022. Señor Limo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria. Un gusto estar acá en RPP. A ver, en principio, Perú Moda Deco. Este es un evento importante. Nuevamente pone al Perú frente a los ojos del mundo, en las vitrinas del mundo. ¿Qué es lo que ofrece esta feria? Bueno, Perú Moda cumple 25 años. Ese es un tema bastante interesante que vamos a tener este año. Vamos a cumplir 25 años de toda la historia de lo que representa la oferta exportable del sector de confecciones. Es una plataforma comercial que permite promocionar nuestra oferta exportable, no solamente de confecciones, textiles y confecciones, sino también de artículos, regalos, decoración, joyería y todo lo que es calzado. Pero adicionalmente a eso permite encontrar la oferta y la demanda. Entonces, las empresas peruanas van a tener la oportunidad de encontrarse con 200 compradores internacionales que vienen de 35 países. Entonces, ese es un esfuerzo muy importante que está realizando PROMPERÚ para que las empresas peruanas, en un momento complicado en el cual estamos a nivel internacional, pues tengan esa oportunidad de colocar sus productos en el mercado internacional. ¿Este evento de cuándo a cuándo se va a realizar es libre para cualquier, digamos, emprendedor, alguien que tenga una pequeña empresa? ¿Cómo es la inscripción? Tenemos desde el día 17 hasta el día 25 de octubre. Los dos primeros días, 17, 18, vamos a tener a los compradores en Lima y van a tener la oportunidad de que ellos trabajen toda la parte de turismo, gastronomía y visiten todo lo que son los museos de textiles que tiene Perú. Acuérdense que Perú en textiles fue siendo una larga historia, más de 5.000 años desde la pre-inca, inca, colonial. Entonces, tenemos ahí para exhibir todo lo que es historio, todo lo que es cultura y, por supuesto, también un adicional que es todo el proceso de la gastronomía peruana. Y en términos de textiles, señor Limo, ¿qué es lo que hace que el Perú sea atractivo para otros mercados internacionales? Esta es mi primera pregunta. Y la otra es, ¿qué países en las anteriores ediciones ya, digamos, tienen más presencia? Sí, bueno, Perú tiene una larga tradición cultural, histórica, pero tenemos dos fibras que son muy importantes. Uno, la alpaca y dos, el algodón pima y algodón tanwis. Entonces, tenemos una materia prima muy importante para ofrecerle al mundo como elementos diferenciales. ¿Mejor que otros países de la región, de América Latina? De América Latina, mejor. Tenemos obviamente algunos lanas y algodones importantes a nivel internacional, pero hay una competencia ahí importante. El segundo punto que es, tenemos diseño, tenemos una alta capacidad de producción de las grandes empresas peruanas. ¿Es un producto barato? No, estamos en un segmento barato, estamos en un segmento medio alto. Las grandes empresas venden a las grandes marcas internacionales. Las medianas producen de una manera personalizada a los nichos de mercado. Y tenemos un segmento bastante bajo, pero de alta calidad también. Entonces, los tres segmentos van a estar representados en el Perú Moda Deco, donde se van a presentar empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, con una fuerte presencia de empresas micro, pequeñas y medianas. Ahora, el proceso de inscripción, digamos, a la participación de Perú Moda Deco, ¿es, digamos, previo pago? ¿Es gratuito? ¿Es previa inscripción? ¿Cómo es? Bueno, las empresas expositoras ya están seleccionadas hace un buen tiempo atrás. Recordando, Domás, que el evento central es el 19 y el día 20 de octubre. Tenemos un desayuno para los compradores internacionales. Tenemos la rueda de negocios, la exhibición comercial. O sea, la gente va a cerrar negocios. Sí, ahí van a cerrar negocios. Son 200 expositores peruanos, 200 compradores internacionales que van a cerrar negocios en esa oportunidad. Para el público en general, tenemos un foro internacional, los dos días, donde se pueden escribir previamente en perumoda.com, donde va a haber una temática bastante importante sobre la realidad del sector. Oportunidades de negocios, tendencias, marcas, cómo se debe manejar marcas internacionales, el boom de las marcas de sostenibilidad y cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el sector de confecciones y de textiles. O sea, ¿ya se está usando esto de la inteligencia artificial en este rubro? Lo que estamos usando en algunas empresas, pero creo que la gran mayoría de empresas todavía en el Perú están en ese proceso de negocio. ¿Quiénes son los que están usando la... Bueno, a nivel internacional todavía, en cuanto a diseños, en cuanto... Bueno, digamos, es una muy buena oportunidad también para que... Marcas también. Exactamente, para que otras marcas internacionales o inversores internacionales le muestren aquí a los emprendedores o pequeños empresarios que es cómo, digamos, se integra la inteligencia artificial a los rubros... Entonces, va a haber esa oportunidad. Entonces, las empresas van a tener la oportunidad de escuchar de estas grandes empresas internacionales cómo están trabajando con la inteligencia artificial para dar una muestra, pues, de avance tecnológico en otras empresas. ¿Cuánto dinero se prevé, digamos, la expectativa? En esta rueda de negocios que vamos a tener, 200 compradores, 200 expositores, alrededor de 80 millones de dólares. ¿Superior al 2000...? Al 2022. Ajá. En alrededor de unos 10, 15% más. Y, señor Limón, ¿ya estamos superando las cifras prepandemia o todavía, digamos, estamos en proceso de recuperación? ¿Cómo va? El año pasado fue un año bastante bueno para el sector. Alcanzamos 1.873 millones de dólares. Eso fue un crecimiento del 20% de nuestras aportaciones. El sector venía un poco cayendo y el año 2022 creció. Sin embargo, este año sí hemos sido afectados fuertemente por la crisis internacional, sobre todo Estados Unidos, porque el 60% de nuestras exportaciones va al mercado de Estados Unidos. Al mercado de Estados Unidos, al tener una recesión, entonces eso ha afectado las compras. Esperamos que el próximo año sea mejor. Creo que los indicadores de Estados Unidos están mejorando poco a poco y esperamos que el próximo año, a través de alianzas estratégicas con los principales gremios peruanos, podamos hacer una promoción y una efectiva oferta en los mercados en Estados Unidos y Europa. ¿Cuáles son nuestros mercados más importantes? ¿Dónde están los países, digamos, que nos compran más, digamos, cuando hablamos de textil peruano? Los principales mercados, 60% el mercado de Estados Unidos. Hay un 15-18% mercado latinoamericano, Chile, Colombia, Brasil, que no han caído las exportaciones, mercado europeo, Alemania, Francia, los países nórdicos y, por supuesto, Asia con Corea, Japón y China. Y cuando hablamos, digamos, ok, estamos hablando ahorita de nuestra demanda, los países que nos compran. Y el tema de ofertas, señor Limo, ¿son estas pequeñas empresas ubicadas en Lima o de repente hay ya muchachanas, coquehuanas? Sí, tenemos una diversidad. Estamos concentrados, obviamente, en Lima, pero tenemos una producción muy, muy importante en Arequipa con lo que es la alpaca. 11 regiones, me dice. Sí, participan 11 regiones. Arequipa, Cusco, Junín en temas de confecciones, Piura, Chincha, pero también vienen empresas de artículos, regalos y decoración, que, digamos, han superado el nivel de la artesanía. Es un poquito más superior. Es una oferta adecuada a la necesidad de los mercados internacionales. Entonces, ahí hablamos de Ayacucho, hablamos de Junín, hablamos de Huancabelica, hablamos de Puno. Entonces, ya hablamos de una oferta mucho más interesante para los mercados internacionales, al margen de las empresas que vienen por el lado de joyería y de calzado del norte del país y del sur. ¿Calzado Trujillo? De Trujillo, Lima, Arequipa, Junín. ¿Qué le compran a Trujillo? ¿Qué suelen comprarle a calzado, imagino, los modelos? Calzado, hay calzado muy interesante. Siete, ocho empresas que ya son exportadoras. Nosotros, como PromPerú, trabajamos con 25 empresas para salir con ellas a los mercados internacionales, pero es un conglomerado de más de 1.900 empresas que tiene Trujillo. Entonces, allí el esfuerzo que tienen que tener las empresas es en fortalecer capacidades, tener información comercial y salir con nosotros a través de las ferias internacionales. Señor Lima, nos quedan pocos segundos. Por favor, invita usted al público, a las personas que están muy interesados, digamos, de formar parte y asistir a este Perú Moda Deco 2023. Sí, invitamos a todo el público a participar en el Perú Moda Deco 19 y 20 de octubre y se pueden escribir en la página web perumoda.com para los foros que vamos a tener a nivel internacional. Oye, muchísimas gracias. Quédese conmigo. Ricardo Olimo, director de exportaciones de PromPerú. Señor.